¡Hola, amigas y amigos! ¡Mirad! ¡Este es mi cuento! En él, los duendes Liz, Mitty, Ur, Eski y yo, Pincho. Viviremos una increíble aventura para salvar al bosque Gucapi de la contaminación. ¡Vuala! ¡Y mirad! ¡Los duendes salen de las páginas! ¡Es magia! Podéis conseguir el libro en todas las librerías de Casa del Libro. Encontradlo y ayudadnos a salvar el bosque.